Bailando Siéntelo Latino América Bailando Rosando Siéntelo Latino América Y con la mano arriba enciende la fiesta Prende la candela que es tu que revienta Siente mi ritmo que va a conquistarte Sabe mi shorty que voy a amarte Te voy a dar una clase en amor Con un frase ritmo pa danzar De estas fiestas desenlace Caminando siempre con la sonrisa Cantando por el mundo volando Como la brisa Bomba, 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 vamos a bailar Bomba, bomba, bomba en mi danzar Bomba, bomba, bomba Vamos a bailar Bomba, 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 vamos a explotar Bailando Bailando Cantando Siéntelo Latino Latino América Bailando Gozando Siéntelo Latino América Mi máxima expresión Latino de corazón Soy el que traje el son con toda mi pasión Aquí entrego mi don Y pongo el mic en on con mucha fuerza Espiritual Si tu cuerpo se desliza en la pista como sirena Los panas y las nenas dando pura candela Una nueva plena ha empezado a sonar Espiritual sonido que hoy viene a cumpar Bomba, 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 vamos a bailar Bomba, bomba, bomba en mi danzar Bomba, 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 vamos a bailar Bomba, 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 vamos a explotar Bailando Cantando Cantando Siéntelo Latino América Bailando Gozando Siéntelo Bailando Latino Latino América Reggae Ragamófilo que ahora suena Como el 1, 2, 3 con flow en las venas Reggae Ragamófilo que ahora suena Como 4, 5, 6 metiendo candela Reggae 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 Reggae